Muy bien, amigos, muchísimas gracias por haber llegado hasta este momento de Economía Verde, porque en los siguientes minutos vamos a compartir una historia de superación, de cómo se puede sacar adelante un emprendimiento sostenible, y más aún aprovechando fondos no reembolsables, por ejemplo, que otorga Proignovate, un programa que está hecho o viene desde el Ejecutivo. Imagínense que se pueda crear mochilas y demás accesorios, carteras, a través o a base de lo que es el cuero de la piña, de la cáscara de la piña, de la penca, del árbol de chiringa también. Bueno, eso sí es posible, ya es una realidad, y eso es lo que queremos compartir con ustedes. Por eso vamos a dar la bienvenida ya a nuestros dos invitados. Tenemos por este lado a Sandra Valle, ella es CEO de Insecta. ¿Cómo estás, Sandra? Muy buenas tardes. Hola, Romy, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Insecta, les comento, es una startup peruana, ya con más de nueve años en el mercado, sin embargo, tuvo un impulso a través de los fondos de Proignovate, y para que nos hable de cómo se puede lograr ese respaldo económico de estos fondos del Estado, está con nosotros Fernando Rodríguez, vocero de Proignovate del Ministerio de la Producción. Buenas tardes, bienvenidos a ambos. Y sobre todo, hace un momento teníamos esta imagen, que es esta cartera. Sandra, lo que está aquí al centro, cuéntanos, esto es un poco la esencia de lo que elabora Insecta. ¿De qué está hecho? Sí, Insecta es una marca de mochilas veganas, de hecho este maletín está hecho con las pencas de cactus, que es un material ecológico sostenible y además que no utiliza agua para su elaboración. Y así hay otra diversidad de productos que tú has encontrado, también que se puede aprovechar las mismas partes de un determinado producto para no impactar, por ejemplo, no usar la piel de los animales y otros más. Sí, de hecho la industria del cuero animal es una de las más contaminantes del mundo, es por ello que desde el principio Insecta fue concebida como una marca vegana, y tenemos, por ejemplo, billeteras de cuero de piña, de cuero de uva, que es un material peruano. ¿Cuero de uva? Cuando dices de cuero de uva, ¿a qué te refieres? ¿Qué es lo que se usa? Está hecho de los residuos del pisco, de la uva. Ah, ya, la cáscara. Sí, de las cáscaras, de los residuos, exacto, que normalmente se botan y generan contaminación. Y ahí esta Insecta le espera de lo que se desecha. Exacto, empezamos investigando sobre materiales veganos. ¿Y el otro es de piña? Y este de aquí está hecho con las fibras de las hojas de la piña, que son las hojas verdes que normalmente se botan, y los agricultores de hecho queman esas hojas, entonces generan más contaminación. Y en Insecta siempre estamos buscando esas opciones, y bueno, gracias al Ministerio de Producción también pudimos, a Proinnovate, mejorar esa idea de negocio que nació como una idea ecológica y ya ha ido escalando poco a poco. Claro, ustedes tienen nueve años en el mercado, sin embargo, toman un impulso a través de los fondos de Proinnovate. Sí, exacto, más o menos en el año tres, tres y medio, ganamos Estar a Perú. ¿Cómo se entera? Nos enteramos, debido a un colega con el que trabajábamos también en Moda Sostenible, y él nos comentó que había postulado este financiamiento, y al ver los resultados de su proyecto, nos animamos también y dijimos, nosotros también podemos postular. Y de hecho, tuvimos mucha ayuda de una incubadora, me acuerdo, que nos guió y nos decía cómo, de qué manera podríamos postular, y nos ayudaron en todo momento. Claro, ahora, ¿tú crees que sin esa oportunidad que se presentó en ese momento de postular a los fondos no reembolsables, es decir, que no se tienen que devolver, se les entrega en la totalidad, y ellos ya son los encargados de ejecutar al 100% de este dinero, ¿Hubieses logrado el impulso que tienes ahora, el posicionamiento que ya tiene Insecte en el mercado? ¿Hubieses logrado escalar, sin Proinnovate? Hubiera sido más lento, ¿no? Gracias a los fondos es que uno puede hacerlo de manera más rápida, porque de hecho, capital es lo que la mayoría de emprendedores necesitamos, y nos ayudó a poder cumplir nuestras metas más rápido, sobre todo a mejorar nuestra tienda, nuestra imagen corporativa, ¿no? Y todo ello, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias, Sandra. Ahora vamos a conversar con el señor Fernando Rodríguez, porque él es el vocero, él nos va a dar las pautas de cómo, si usted tiene un emprendimiento, puede postular, puede calificar, a acceder a alguno de estos fondos reembolsables que otorga el Proinnovate, que como su nombre lo dice, hay que innovar, hay que sacar adelante nuestro negocio, y para eso Proinnovate otorga un buen fondo de dinero. ¿Cómo está, señor Rodríguez? Cuéntenos, en estos años de Proinnovate, bueno, ¿cuántos tiene ya? ¿Y cuántos emprendedores, como es el caso de Sandra, han podido escalar, han podido avanzar? Bueno, como Proinnovate, nosotros tenemos cerca de tres o cuatro años, pero nosotros hemos nacido en el 2007, nacimos como FinCIT en esa oportunidad, en el 2007, luego en el 2014 pasamos a ser Innovate Perú, y hace poco, hace un par de años, hemos pasado a ser Proinnovate, y pretendemos ser una agencia de innovación. Nosotros, desde Proinnovate, lo que hacemos es gestionar fondos, tanto del Estado como préstamos del Banco Interamericano de Desarrollo, y con esos fondos lo que hacemos es apoyar a todas las entidades, tanto micros, pequeñas, medianas, y también en unos casos grandes empresas, y en el caso de emprendedores, a través de la iniciativa Startup Perú, que es con la que han participado el proyecto Insecta y otros proyectos más. Bueno, los apoyamos en la medida que lanzamos concursos anuales, todos los años lanzamos concursos. En el caso de emprendimientos, hemos lanzado la décima generación, hace poco, y también tenemos otros concursos de innovación empresarial, en la que apoyamos a micros, pequeñas, medianas empresas, con estos recursos que son no reembolsables, como decías, efectivamente, y que estamos permanentemente impulsando, difundiendo, todo lo que tiene que ver con la innovación, el emprendimiento a nivel nacional. A ver, si nos centramos en el tema de quiénes pueden participar, personas, usted nos refiere, pequeños negocios, hasta mediana empresa. Un poco, ¿cuál es el alcance de cobertura? La cobertura realmente es toda, pero mayormente estamos apoyando a la micro, pequeña y mediana empresa. La gran empresa, los hemos apoyado en ocasiones muy contadas, pero la mayor parte de concursos que lanzamos están dirigidos a la micro, pequeña, mediana empresa, y también a través de Startup Perú a los emprendedores. Y el monto que se les otorga no reembolsable, ¿de qué depende la asignación? ¿Hay un tope o depende un poco del avance que tenga este proyecto, o las metas que también quiera alcanzar? Los montos que otorgamos dependen básicamente de los concursos que lanzamos. Por ejemplo, en el caso de Startup Perú, tenemos dos concursos, emprendedores innovadores y validación comercial, ya para etapas un poco más avanzadas. Para el primer caso, otorgamos, ahora último ha sido 60 mil soles, y para dinámicos estamos otorgando 140 mil soles. En el caso de innovación, por ejemplo, va a depender de, dependiendo del concurso, por ejemplo, innovación empresarial, otorgamos hasta 360 mil soles, y en el caso de validación comercial estamos otorgando hasta 450 mil. Ahora, tenemos otros concursos que también apoyamos todo el ecosistema de innovación y emprendimiento, por ejemplo, como comentaba, incubadoras, por ejemplo, también tenemos 26 incubadoras a nivel nacional que se han cofinanciado. Últimamente estamos también impulsando los, nosotros llamamos los DER, a nivel regional, es decir, hacemos que en las regiones se conformen todo un grupo de empresas y se les otorga también un financiamiento. Y también para empresas de capital, en caso de emprendimientos, para que puedan conseguir inversionistas ángeles o fondos de inversión, también hemos cofinanciado empresas para que también los apoyen a los emprendedores. Claro, muy bien. Sandra, regresamos contigo. Tú ya me comentas que son dos veces que postulas al fondo ProInnovate. En la primera oportunidad, ¿a qué categoría es que tú, bueno, tienes este fondo no reembolsable? Y en este último estamos hablando que has ganado el concurso Reto Bioemprendimientos Dinámicos, ¿así es? Sí. En un inicio, cuando Incieta tenía tres años, postulé como emprendedora innovadora. Me parece que eso se llama el concurso. Emprendedores Innovadores. Y nos ayudó a mejorar la imagen corporativa de la marca, a mejorar también la decoración de la tienda que teníamos. Y ya posteriormente, después de dos o tres años, nos animamos. ¿Cuánto de fondo le otorgaron a usted? 50 mil me parece que fue el fondo. Sí, muy cierto. 50 mil soles. Y ya posteriormente, cuando ya la empresa tenía como tres años más, debido a nuestras ventas que aumentaron, pudimos postular ya como empresa, ya no como emprendimiento. Entonces ya como empresa nos pedían ciertos requisitos más, pero que sí son logrables, ¿no? Definitivamente. Y con ello ya nos dieron un fondo mayor que nos ayudó, entre otros, a exportar. ¿A dónde exportan ahora? Bueno, hemos mandado productos a Dubái, Alemania, y hace poco estuvimos en Estados Unidos también investigando nuevos mercados. Y sobre estos productos, a manera, algo como una reseña, Sandra, ¿cómo nace este proyecto llamado Insecta, no? De repente por la misma profesión que tú tienes, ¿cuál es esta experiencia personal que hace que tú saques adelante este tipo de creaciones, morchilas, carteras y demás accesorios, usando material sostenible, ¿no? El cuero de la piña y otros derivados, la uva, pencas, por ejemplo. Sí, justamente Insecta nace porque los insectos nos inspiran. Ellos son nuestro símbolo, ya que son animalitos muy pequeños que muchas veces son, digamos, vistos de una manera desapercibida, por así decirlo. Y, sin embargo, ellos son animales que son muy importantes para el planeta. De hecho, limpian y fertilizan la tierra. Ellos hacen un montón por este lugar en el que vivimos. Y en Insecta, por ello, somos una marca vegana porque nos interesa, digamos, nos importan todos los animales del Insecta más pequeño. Y justamente ellos son un símbolo porque representan esa importancia. Dicen que incluso sin abejas en el mundo no habría vida. Y es por ello que empezamos a investigar sobre materiales veganos y también porque yo siempre he tenido mucho respeto por los animales y desde el principio yo estaba segura que no quería usar cuero animal. Y investigando, posteriormente, vi que además el cuero animal no solo genera la muerte de millones de animales, sino que también es una industria muy contaminante. Entonces ya como que fue esa decisión de no usar el material. ¿Cuál es tu formación? Yo soy diseñadora de modas, pero también soy administradora de negocios. Claro, y ahí es que echaste a volar un poco la imaginación y dijiste, tengo esta variedad de productos, pero yo quiero crear o irme por esta línea. Exacto. Mucho más sostenible. ¿Y cuántas personas están detrás de lo que es Insecta? Actualmente somos aproximadamente cinco o seis personas. Muy bien. Por último, señor Rodríguez, a las otras personas que también deseen participar o de repente ver la posibilidad de calificar a obtener estos fondos no reembolsables de Proinnovate, ¿cómo pueden hacer? Sí, Romy, pero solamente permíteme antes de responderte a esa pregunta. Actualmente en estos momentos estamos, Produce está lanzando una campaña, Produce la Navidad, se llama la campaña, que justamente estamos promoviendo con los emprendedores que han desarrollado este tipo de productos y que para esta Navidad y para Año Nuevo también están haciendo descuentos importantes. ¿Dónde están? Están participando en ferias. Por ejemplo, el día de mañana empieza el Ola Fest, que va a ser en el Parque de la Exposición y también vamos a estar en Perío Independiente, que es una feria que está ubicada en el Campo de Marte. Va a ser desde mañana viernes hasta el domingo. Ah, ok, ok. A ver, entonces en el Parque de la Exposición mañana y también en el Campo de Marte. Sí, muy bien. Y lo importante es que hay realmente, con esto de los intercambios de regalos de amigos o si se quiere hacer un regalo, por ejemplo, para Año Nuevo o para Navidad también, hay descuentos súper importantes, precios desde 10 soles hasta, bueno, 300, 400 soles, dependiendo de lo que quieran comprar. Claro, depende ya del bolsillo. Pero muchísimas gracias porque presentamos también esta alternativa, si usted, como hemos resaltado ya, todavía no sabe qué comprar, pues esta es una oportunidad de ver la variedad de productos de emprendedores peruanos, moda sostenible, accesorios también, mucho más ecoamigables. Esto en el Parque de la Exposición mañana y también en el Campo de Marte. Están los diversos emprendimientos que apoya Proinnovate y que también están en la misma línea de ser mucho más sostenibles. Muchísimas gracias a ambos. Solamente para hacer la invitación a los emprendedores, a las micro, pequeñas y medianas empresas también, a partir del próximo 2024, a partir de enero de febrero, estamos lanzando concursos. Ya se viene la onceava generación de Startup Perú, se vienen muchos concursos en los cuales pueden participar todo el tipo de empresas, no tenemos ninguna restricción, todos los rubros están invitados, bienvenidos. Visiten la página web de www.proinnovate.gov.pe. Muy bien, muchísimas gracias a ambos por estar aquí y los dejamos, en todo caso, con lo que ha producido Sandra, ¿no? Este maletín que está a base, me dices, de cuero de... De cactus. De cactus, de cactus, de penca. Mire, de la piel, ahí está. ¿Y puedes cargar hasta cuánto? Más o menos 4 o 5 kilos. Tienes porta-laptop y también lo puedes convertir en mochila. Todos nuestros productos son transformables. Ajá. Y también precios asequibles. Sí, con descuentos para las familias peruanas, ¿no? Ajá, muy bien. Ya lo sabes, si va de Economía Verde, de seguro que hay un trato especial. Muchísimas gracias a ambos, nuestros invitados. Muchas gracias. Sandra Valle, ella es CEO de Incepta, y también al señor Fernando Rodríguez, vocero de Proinnovate, del Ministerio de la Producción. Muchísimas gracias. Una feliz fiesta. Igualmente. Y con esto también cerramos nuestro bloque Perú Sustentable. Gracias.